La situación es más que complicada en Iquitos, en Loreto, colapsó su sistema de salud y además se quedaron sin oxígeno. Se están haciendo esfuerzos desde todos los sectores, privados, la iglesia, el gobierno de salud, el ministerio, para tratar de suplir eso. Pero mientras tanto, que nos cuente el doctor Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Loreto, cuál es la situación y qué se está haciendo. Doctor Runciman, buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes, señor. Y buenos días a todas las audiencias. Bueno, ¿cuál es la evaluación que usted hace hoy jueves 7 de mayo sobre la situación crítica que atraviesa Loreto, específicamente Iquitos? Bueno, la situación no ha variado mucho en realidad, ¿no? Porque seguimos teniendo muchos casos, muchos casos de pacientes que siguen buscando atención en los hospitales. Felizmente se han abierto lugares alternativos para internar pacientes donde puedan recibir atención para pacientes leves. Y de esta manera ya los hospitales no son desborrados. Se pueden ir a otros lugares como el Colegio Mor, el Colegio Pladero y el Colegio Sombrero de Paja, donde también se internan los pacientes y pueden ser monitoreados ahí por personal de salud. Doctor, pero en todo caso, el gobierno ha estado llevando equipos, medicamentos hacia diversas zonas en las cuales la situación es complicada. Pero, ¿hasta qué nivel llega la necesidad en los hospitales de Loreto? Porque es una de las regiones con más contagios. ¿Y qué se prevé? ¿Qué prevé usted de aquí en adelante? Porque se acaba la emergencia sanitaria y esto, no sé si podría a futuro hacer que el número de contagios aumente, básicamente en su zona. Sí, realmente acá la curva se ha mantenido alta todavía, ¿no? Bastante pacientes en los hospitales y en estos lugares que leíste. Entonces, a nosotros nos hace prever que todavía acá la situación va a continuar así de alta por lo menos un buen tiempo más, digamos quizás una semana o dos semanas todavía. Sí, ahora, doctor Ruzimán, de lo que usted nos decía de la posibilidad de desconcentrar a otros hospitales o centros de salud casos no graves o casos de otras enfermedades, ¿nos quiere decir que se está ampliando de alguna manera y por urgencia, evidentemente, la capacidad de camas, la capacidad hospitalaria de Iquitos? Sí, 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 se está ampliando a estos lugares, ¿no? Se está ampliando el seguro, es un hospital de campaña y hay estos lugares donde también se ha desconcentrado de esta manera la atención. ¿Ya está operando ese hospital de campaña del seguro? Está operando todavía media, hasta donde se ha entendido. Todavía no está operando al 100%, ¿no? ¿Y el tema del oxígeno, doctor Ruzimán? Ahí sí estamos todavía. Ayer, por ejemplo, conversaba un colega que está viendo a pacientes COVID del seguro y me dice que tiene 54 pacientes, de los 54 o 40 necesitamos oxígeno y cada uno de ellos consume 120 balones de oxígeno. No, pero entre los 40 consumen 120 de oxígeno y no le alcanza el oxígeno. Tres por cada uno, ¿no? ¿Y cómo están haciendo, doctor, si es que no alcanza? ¿Le están dejando sin oxígeno, lamentablemente, a esos pacientes? Sí, pues cuando se acaba el oxígeno, todos los pacientes sufren y algunos no aguantan y se descompensan. Algunos se descompensan más y ya no aguantan y fallecen. Eso es lo que sucede. Doctor, permítame un par de preguntas. En primer lugar, el Colegio de Enfermeros se ha pedido extender la cuarentena hasta fines de mayo. No sé si el Colegio Médico está de acuerdo usted con esta posibilidad. Y en segundo lugar, hay una campaña que lanza justamente el Colegio Médico que se llama Manos al Rescate. ¿En qué consiste básicamente esta campaña y cómo se puede apoyar a la misma? A ver, este, lo que estamos proponiendo es la extensión de la, como Colegio Médico a nivel nacional, ¿no? Estamos proponiendo la extensión de la campaña, pero focalizado en lugares de punto de mayor contacto, ¿no? Como Iquitos, que hubiera la mayoría de que se han focalizado, ya no a nivel nacional, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos proponiendo que en Iquitos se extiende la cuarentena, ¿no? Esto que queda en la cuarentena. Y la campaña esa que estamos hablando a nivel nacional es que consiste en abrir un número de cuentas y, este, todos aquellos colegios, aquellas personas que quieran colaborar para las zonas, diversas zonas del país, puedan aportar un donativo para que puedan, para que a través del Colegio Médico abriera un número de cuentas y se aporte ahí y a través de eso se canalice, ¿no? Se canalice ayuda a los diferentes lugares del país. Manos al rescate, se llama esta campaña que están emprendiendo, doctor, ¿no? Sí, gracias. Muy bien, vamos a... Esa es la idea. Sí, dígalo. Bueno, nada, vamos a nosotros promover también esta campaña a través de nuestras redes sociales. Invitamos a la gente a sumarse a esta campaña Cruzada Solidaria Manos al Rescate. Colaboremos con medicamentos, equipos de protección personal, traslados de médicos que se encuentran graves. Es como hay cuentas en el BBVA, en el BCP, en el Escochabán, en otros bancos también, incluido el Banco de la Nación. Vamos a colaborar todos con usted, doctor, porque es la ciudad y la población que más lo requiere ahora mismo, ¿no? Sí, muchas gracias a todos, realmente muchas gracias a todos ustedes que nos han estado apoyando desde el inicio. Todas las periodistas realmente han sido muy solidarios y yo les agradezco mucho. No tiene nada que agradecer, doctor, más bien nosotros vamos a quedar en una deuda eterna con el personal médico de nuestro país, al que sin embargo le siguen faltando elementos de protección. Muchísimas gracias, doctor Runciman. Nos mantenemos en contacto y, por supuesto, las líneas de RPP a su disposición para lo que requiera. Gracias a usted, muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Ricardo, eso es lo notable, ¿no? Entre otros gestos de mucha gente que está en primera línea combatiendo el nuevo coronavirus, sin embargo, a pesar de ello y también a pesar de los ingresos exiguos, se dan tiempo para colaborar con las familias más necesitadas, incluso dando parte de su propio sueldo. Yo creo que es para destacar esta actitud de médicos y enfermeras, ¿no? Así es, Carlos. Vamos a seguir insistiendo en que ellos necesitan contar con todos los elementos de protección sabemos que es complicado porque todo el mundo lo requiere, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, pero hacia eso están orientados nuestros esfuerzos también. 7 con 16, regresamos en un instante aquí en RPP Confianza por todos los medios.